Frente a las cámaras de Cervandón, compadre, con nuestros amigos de Grupo Delta y se llaman Los R's y márquenle, compa Caracol. ¡Vámonos, viejo! ¡Y échale, compadre! ¡Y puro Grupo Delta, viejo! ¡Y puro Clip de M, viejo! ¡Pistele bonito, compadre, Rosora! ¡Pistele, viejo! ¡Échale, mi culpa, Jorge! Si cuentan por los lados, los R's preparados, por así tienen que accionar Es un hombre calmado, pero por sí se ofrece, tiene listo el arsenal Carácter tiene el mío al tratarse de negociar Pues es un hombre serio y es digno de respetar La palabra es primero, bien pues sofre los huevos Y así con los menores, hijo del señor Guzmán ¡Échale, compadre, Ramón! ¡Para Carlitos! Vaya fue solo un tato, nos perdemos un rato pa' la mente relajar Y dicho son los carros, que estén bien arreglados y de alta velocidad Con unas buenas damas, nos vamos a Culiacán A correr mis juguetes para que sepan lo que hay Con mi compadre Nico, siempre ante el viejo al tiro Brindemos por la vida y también por nuestra amistad Tal vez salgo en los chuecos, pero siempre derecho como me enseñó mi apá Le mando mi respeto, cuando el deporte suelo se un saludo especial Hay muchas que se ganan, pocas que se perderán Pero hay que dar la cara y las brocas hay que enfrentar Con mi carnal le quiero, coñado mi respeto Y un abrazo hacia el cielo, también para mi carnal Todos hacemos uno, cuidamos Culiacán hasta el cerro de la Nare Y sin hablar de mucho, defenderemos el legado del señor Joaquín Olvido mi pasado, ni de donde yo salí Tengo por qué chingarle por mi niña estoy aquí Por hoy ya me despido, pa' muchos soy el mío Muy orgullosamente por mis padres soy Olguín